¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ricky Rock y estamos retomando otro video es casi como una secuela del tag, ya no sé si fue el tag anterior o el ante anterior porque hice dos tags seguidos y lo que me gusta a mí de los tags, que ya lo he dicho en otras ocasiones es que de ahí salen temas, de las preguntas salen temas después para tratar en tus videos y hay una pregunta que me quedó dando vuelta, bueno otras más también, que consiste en discos subestimados algo así como subestimado que no está muy valorado, entonces me quedó dando vuelta y claro efectivamente hay muchos discos que están medio subestimados, de hecho yo creo que todas las bandas de rock tienen uno que otro disco que está no muy bien visto, no muy bien valorado dentro de su discografía o sea, yo no creo que exista una banda perfecta que toda su discografía sea impecable y sea buena, no creo si tú crees que hay alguna o para ti alguna es así, anótamela en los comentarios y podría ser hoy si sabes que tiene razón, o bien porque yo no la conozco esa banda y empecé a indagar y diga así, mira en realidad si había una banda que cumplía con tener una discografía perfecta pero la verdad es que lo veo muy difícil, muy difícil, o sea yo soy fanático, archi fanático de varias bandas y reconozco que esas bandas también tienen discos que son más o menos bajitos que le bajan un poco ahí el rendimiento general al grupo entonces lo que te voy a mostrar hoy día son 7 discos empecé a buscar, cuando llevan 7 paré, no quise seguir buscando más para que no alargue tanto esto y también insisto que yo me remito netamente a discos que yo tenga porque ahí tengo un montón de ejemplos de discos que están muy subvalorados que no son bien vistos en una banda, pero como no los tengo tampoco y algunos por lo mismo no los voy a mostrar y no voy a hablar de ellos, solamente me voy a remitir a lo que tengo yo pasemos entonces, miren vamos a partir por ejemplo con Rush te voy a mostrar este que tengo yo, que es el Grace Under Pression cierto, claro, y este disco pertenece a la época de los 80 de Rush que es la época de los sintetizadores le da mucho sonido electrónico, incluso hasta la batería es media electrónica por lo tanto, esta era en general está un poquito subvalorada, subestimada en Rush aquí ya no es el progresivo duro, no es cierto, de inicio de los 80, fin de los 70 y tampoco es el lado un poco más hard rockero que agarran en los 90 sino que están en la mitad de la carrera aquí y la verdad es que si bien es una época muy buena pero en general esta parte de su discografía yo demostré este disco, pero también podríamos hablar Power Window no sé cuál, no me acuerdo ahora los otros que están también en esta época que en general no están muy bien valorados porque es una época bastante con sintetizador, muy electrónica a mí me pasa justamente, tengo un solo disco de esta época aunque igual me gustaría tener otros, pero es por lo mismo porque no sé, no me convence mucho esta era de Rush a pesar que cuando yo pongo estos discos lo encuentro muy bueno también y se me pasa súper rápido los 45 o 50 minutos que duren otro disco que está muy subvalorado dentro de su banda de la discografía de su banda es The Spaghetti Incident de Guns N' Roses un disco que cuando las personas hacen su top, no es cierto, su ranking este por lo general queda en el último lugar incluso yo diría que Chinese Democracy capaz que está hasta más valorado que este ¿por qué? porque este es un disco de versiones o de covers pero en general este disco es bastante bueno yo lo encuentro muy bueno y yo no sé, en los 90 cuando lo escuchaba o inicio del año 2000 yo me acuerdo que sacudía la cabeza y lo disfrutaba harto por lo tanto creo que este disco es injustamente un poco subvalorado yo lo encuentro un disco muy bueno, harto, bien punky Axl Rose siempre ha tenido una leve inclinación hacia el punk como que le ha gustado, le gusta eso y bueno, este disco es así, es muy punk rock duro, no es cierto, al hueso yo la verdad es que lo encuentro muy bueno y creo que está injustamente subvalorado está subestimado este disco y bueno, la otra vez acá en mi ciudad lo vendían en vinilo y a muy buen precio y Don Weas no lo compró me lo perdí hubiese estado bueno tenerlo en vinilo y era un vinilo de la época más encima bueno, ya, en fin injustamente subvalorado para mí el incidente de los espaguetis de Guns N' Roses otro disco que para mí está injustamente subvalorado claro, en el contexto de la época quizás estaba bien pero hoy en día yo creo que ya no es un disco malo y siempre me ha gustado y es Lod de Metallica el disco Lod de Metallica es el disco que vino después de la era del metal de hecho sale después del Black Album aunque salió como 5 años después cuando ya no podían estrujar más el éxito del Black Album hacen un nuevo disco y es acá donde ellos se cortan el pelo cambian su look su vestimenta, ¿no es cierto? y cambian no solamente eso sino que también la música y este es un disco no es... esto ya no... representa más heavy metal que metal o thrash metal es más como heavy metal o simplemente es rock yo la verdad es que siempre me ha gustado este disco claro, yo cuando me lo compré ya yo sabía de qué trataba sí, sabía lo que venía no me pidió por sorpresa por lo tanto quizás por eso no... no... no tomo cuenta, ¿no es cierto? o sea, no me pasó que no cuente malo pero sí, obviamente entiendo a la gente de su época que esperaba un disco a la altura del Black Album y sale esto y yo creo que tuvo que haber sido un shock un poquito... un poquito impactante, grande, ¿ya? pero yo, como les digo, insisto para mí es un muy buen disco y a mí me gusta harto la paso muy bien no así con el que sigue que es el Reload que ese yo al menos lo encuentro bien malito no, ese disco para mí ese vendría siendo como no, ya tendría no el peor porque después salió otro peor pero ese disco para mí es peor que este porque este yo sí lo encuentro muy buen disco siguiente disco para mí también subvalorado no solamente para mí sino que incluso para la banda Filing into Infinix de Dream Theater mi banda favorita igual tuvo un punto bajo en algún momento bueno, para mí creo que es como el único punto sí, medio débil pero para otros fanáticos ha tenido muchos puntos débil bueno, ya este disco está bastante subvalorado por la banda porque salió antes del Metropolis Parte 2 del mejor disco de Dream Theater y es una época fines de los 90 donde se exigía que los discos tengan muchas canciones aquí ya el vinilo casi no corría y por lo tanto la idea era llenar discos llenar 80 minutos de música entonces bueno la verdad es que nadie quedó muy conforme con esto estaban al mismo tiempo desarrollando la idea del Metropolis la producción no la dejó y la incluyen aquí entonces ninguno de los miembros de la banda quedó conforme con este disco y fue bien decepcionante para ellos por lo tanto ellos siempre han considerado este disco como el peor o el más malito de su carrera siempre lo han considerado así hoy en día he envejecido mejor yo la verdad es que hay temas bastante buenos pero sí yo reconozco que si quiero escuchar Dream Theater no voy por esta opción me prefiero escuchar cualquier otro pero cuando hago sí escucho algunos temas acá obviamente que me gustan pero no el disco entero porque la verdad es que no encuentro un poquito tedioso un poquito largo un poquito tedioso pero ahí está quizás el disco más bajo de Dream Theater System of a Down igual tiene un disco subvalorado y subestimado que es el Stiltis Album de hecho mira mira cómo se llama o sea la traducción aquí de este álbum es como no es cierto como como no compran este álbum no desecha este álbum algo así no es cierto eso ahí claro este álbum porque porque este álbum salió después del Toxicity y todas las pistas que quedaron aquí fueron pistas entre comillas desechadas para el Toxicity que no se usaron y que se filtraron entonces bueno como esto se filtró no es cierto y gustó la banda entonces dijo bueno ya ocupémoslo y saquemos el disco con esas canciones que no usamos pero en realidad no era algo que querían hacer no querían ocuparlo y por eso ni siquiera le hicieron carátula no tiene ni portada miren esto es así realmente y ahora creo que le hicieron una portada que es justamente esto mismo pero es así como piratea este álbum no es cierto no lo compres ya pues la misma banda como que desechó no es cierto la misma banda como que despreció este álbum que de paso es un álbum buenísimo de subestimado nada y para finalizar vamos a mostrar dos discos de vinilo 1970 el tercer álbum de King Crimson Lizard con esta temática esta portada medieval muy bonita que por arte no se queda pero en realidad el álbum la música no está a la altura de lo que fueron sus dos primeros álbumes que fueron verdaderos misiles cañonazos no es cierto para el mundo del rock progresivo que estaba iniciándose justamente con de la mano de esta banda y este es el tercer álbum que ya baja harto los decibeles por muchas razones una por la inestabilidad de los músicos aquí ya quedaba Roderick solamente la voz que fue Greg Light de Emerson Lacken Palmer la voz que estuvo en los dos primeros discos ya no aparece acá y eso ya le baja hartos puntos entonces como que no hay un vocalista definido el vocalista que hizo la mayor parte de las voces aquí no sigue en el álbum siguiente tampoco entonces la verdad es que este álbum pasó un poquito al olvido fue como una transición de los dos primeros hacia lo que seguía entonces lamentablemente fue un poco despreciado incluso por el mismo Robert Fripp que en su momento ni siquiera tocaba canciones de este disco y que solamente hasta cuando hizo la reedición de los 30 años salió diciendo que el disco era muy bueno pero en su momento ni a él le gustaba ya entonces pasó como un disco ahí medio bajo perfil y por lo tanto también subestimado de esta banda hoy en día si lo escuchamos quizás nos va a gustar si somos fanáticos de King Crimson quizás vamos a valorar este disco pero en su momento los fanáticos no lo hicieron y por último otro disco que está subvalorado y que lo escuché justamente hoy día y con eso también terminé de reforzar la idea que quería hacer este video es Oscure by Cloud de Pink Floyd oscurecido por una nube ¿no es cierto? banda sonora de una película que es El Valle no he visto la película realmente acabo de darme cuenta que podría haber respondido una pregunta del tag que decía si tenía una banda sonora sin haber visto la película ya me hacía una partida doble porque también tengo el de Moore ya es bueno bien entonces este disco es para mí es y justamente subvalorado porque por la misma banda incluso la misma banda no le gustó este disco y lo criticaban incluso hasta el sonido que el sonido era un poco sibilante el sonido era un poco tosco bueno y resulta que es un tremendo discazo es muy bueno ¿cuál es el problema? que está después de Midway y antes del de Dark Side of the Moon o sea imagínense es como el jamón de este sándwich que por ambos lados tiene tremendos discazos y este quedó ahí quedó ahí pero yo diría que esto ni siquiera es rock progresivo este disco es hard rock es hard rockero es como escuchar Led Zeppelin es como escuchar un disco Led Zeppelin pero sin ningún tema conocido pero tiene temas muy potentes muy rockeros muy muy buenos y yo te recomiendo que si tú no lo has escuchado o si alguna vez lo escuchaste y no lo hiciste más dale una oportunidad y la verdad es que la vas a pasar muy bien yo hoy día lo escuché se me hizo súper corta la escucha y está muy muy bueno así que te lo recomiendo escucha este disco y este sí que para mí injustamente subvalorado David Gilmore en una de sus giras que hizo la gira de London Island tocó un tema de acá y la verdad es que la rompió fue un tema lento muy bonito pero también tiene sus partes ahí bien hard así que te lo recomiendo un disco injustamente para mí subestimado Scully Big Club de Pink Floyd y bueno eso quería mostrarte en el día de hoy espero que te haya gustado esta temática si estás de acuerdo conmigo coméntamelo acá colócalo en la cajita en los comentarios si no estás de acuerdo igual dímelo puede ser que diga no nunca fue subvalorado para mí ese disco y ya y cuáles otros discos consideras tú que son subvalorados y que yo no mostré aquí no es cierto coméntame aquí cuáles son tus impresiones yo te voy a responder me encanta responderle a la gente me encanta esta interacción soy Ricky Rock y pronto más Rock